Claro, porque directamente yo voy a trabajar en Olivos, directamente me levanto y me voy al escritorio y me pongo a trabajar, y ahí trabajo hasta que termine, necesito algún ministro, lo llame, que venga. ¿Pero querés tener una vida un poco más austera? Esto es central lo que me cuentes, porque creo que la gente necesita también escuchar eso. Pero es que yo llevo una vida austera, ni siquiera tengo gustos caros, o sea, porque yo me divierto con cosas bastante... O sea, vas a estar en Olivos laburando, es tu lugar de laburo y donde vas a vivir. No voy a tener la suerte de que voy a poder trabajar en mi casa transitoria. Claro, total, sí. Si fuera por mí, y yo lo he dicho, de hecho cuando yo me retire de la política, me quiero ir a vivir al medio del campo. O sea, ¿me comprendés lo que te digo? O sea, yo tengo otra forma de ver la vida. O sea, y yo de esto lo tomo como un trabajo. A mí se me encomendó un mandato que me dio el pueblo argentino, en una gran mayoría. Y mi compromiso es gobernar para todos los argentinos, más allá de aquellos que decidieron votarme. Y en eso, ese compromiso es un compromiso no negociable. Una pregunta. Esencialmente, ¿por qué crees que te votaron tantos? ¿Te votaron en el norte? ¿Te votaron en la tercera? ¿Te votaron? O sea, eso es lo extraño. Y dejame que te diga lo último. Yo fui esa noche a mi casa y estaban festejando un barrio muy humildes y estaban festejando un barrio de gente de mucha guita. Pero déjalo de arriba, anda abajo. ¿Por qué crees que te votaron esos que menos tienen? ¿Qué pasó? ¿Por qué te votaron? Porque el mensaje de la libertad es un mensaje transversal. Es transversal, atraviesa todo. Exacto, digamos, el liberalismo fue creado para liberarnos precisamente del yugo del resort de lo que hoy llamaríamos Estado. Y está claro que el Estado presente es lo que nos está empobreciendo. Es decir, el Estado no es la solución, el Estado es el problema, diría Ronald Río. Yo creo que ese discurso caló. La gente interpretó perfectamente nuestras consignas políticas, mientras que muchos decían que no se me entendía, que no era claro y un montón de cosas. Vos ibas a algunos de los actos nuestros con las caravanas y que encontrabas chicos con motosierras sin nuestra política fiscal de recorte del gasto público. Chicos con billetes de dólares, con mi cara, es decir, la eliminación del Banco Central. Y chicos con banderas de Israel. Digo más claro, échale agua. Entendieron mi política fiscal, entendieron mi política monetaria y entendieron mi política exterior. ¿Por qué crees vos que te votan o te votaron eso? Porque puede ser que estén aburridos de ser tratados como esclavos. Y nosotros no le vamos a quitar la comida, pero sí le vamos a devolver la libertad. Pará que eso es una gran frase, Javier. Está bueno porque eso te lo escucha mucha gente. No le vas a quitar la comida y le vas a devolver la libertad. Pero sí le vamos a devolver la libertad. La política social en Argentina, históricamente, fue el asistencialismo. La verdad es que ese tipo de programas contra la pobreza lo que hacen es incrementar la pobreza. Y peor aún, porque genera aumento de la dependencia y genera una degradación del ser humano y una pérdida de la libertad.